¿Esto qué será? ¿Es fuego o qué es? Ostras, pero es un poco así como tenebroso esto, ¿eh? ¡Hola, amores! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. A ver, amores. Hoy estamos aquí. Hoy hemos empezado un poquito más tarde de lo normal a grabar. Porque os cuento. A ver. Veréis. Yo... ¡Uy, Stitch! ¡Stitch! ¡Qué monos, mi niño! ¿Dónde está Donald? ¿Estáis queriendo ver su nivel de maldad? Siempre está liado con Donald. Siempre están los dos liados, de verdad. O sea, se están peleando a dos por tres. Bueno, a ver, te os digo. Lo que os estaba diciendo. Hemos empezado un poquito más tarde porque quería abrir la última zona que me queda por abrir. El último bioma que me queda. Que es el de las Tierras Olvidadas. Está aquí arriba. Vamos a ir a abrirlo. Y hemos empezado más tarde porque no tenía los Dreamlights para poder abrirlo. Y he estado haciendo cositas para conseguirlos. Pero no en plan de misiones, sino... Ya sabéis. Poder recolectar, coger cositas... Plantar... Cosas así, para poder conseguirlo. Y he estado bastante rato. Así que eso. Pero por fin hemos conseguido. Porque esta es la más cara de todas en Dreamlight. Son 15.000, si no recuerdo mal. Sí, 15.000 y yo tenía esta tarde, creo que eran 8.000. Y digo, tengo que conseguirlo antes de empezar porque si no... Y me he llevado toda la tarde. Pero bueno, vamos al lío. ¿Has visitado ya las Tierras Olvidadas? Oh, pero qué tonterías digo. Por supuesto que no. Has estado. El camino hacia allí está bloqueado por espinas de la noche. Será mejor que las elimines. Vamos. ¡Bravo, Laurita! Has despejado el camino a las Tierras Olvidadas. ¿Nos ha hecho ninguna cinemática? No, no. No se ha hecho ninguna cinemática, ¿no? ¿Normalmente se hace o no? No me acuerdo ya de una a otra. Qué chula da esto, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Es fuego o qué es? Ostras, pero es un poco así como tenebroso esto, ¿eh? Lo que estoy viendo aquí es una calabaza. ¿Qué? ¿Es una casa o qué es? No podemos entrar, ¿no? No me deja. No me pone a entrar ni me deja entrar ni nada. Qué chula da de casa. ¿De quién será? ¿De quién será esa casa? No sé, no sé. A ver, vamos a inspeccionar. Hombre, normalmente, cuando abres zona nueva, hay alguna misión para ayudar a alguno de los personajes a venirse al valle o tal. O que se han quedado atrapados y hay que ayudarlos y tal. Ah, vale. Estos fuegos son como las setas, las dichosas setas y los hielos esos gigantes que no se pueden sacar. A no ser que, supongo yo que Merlín nos hará algo para poder quitarlo. Espero. Vamos a quitar, a ver qué hay aquí. A ver. Aquí hay, vale, franguesas creo que eran eso. Y esto... Ah, el jengibre para hacer la zarzaparrilla. Con la zarzaparrilla desbloqueamos lo de las minas de Vitalis. Que había que hacer zarzaparrilla para que se explosionara ahí bien y se liberara la cascada, el río, vamos. A ver. A ver si nos va a pasar como nos pasó en las cumbres heladas. Que yo empecé, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y resulta que sí cabía. Pero estaba escondidito, ¿verdad? Bueno, estas flores son nuevas, claro. Mira, aquí hay... Espera, espera, vamos a ir cogiéndolo todo. A ver. ¿Quién nos da el cofrecito? Ah, dinerito. Pues muy bien. ¿Esto qué es? Ah, vale, que aquí habrá oro. A ver. Espina. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Espérate. Ah, mira, una verdurita nueva. Semillas de puerro. ¿O teníamos puerro ya? Ahora no me acuerdo. No recuerdo si teníamos semillas de puerro o el puerro, no me acuerdo. A ver, pero aquí, ¿a qué hay? Aquí hay pajaritos. O sea, que quederán, supongo yo que flores como los de la meseta, ¿no? Tío, pero esto está muy oscuro, ¿no? Bueno, a ver, es tarde. Es tarde, por lo que no es de día de día. Pero esto está demasiado oscuro, ¿no? Da miedito. ¿Y qué es esto? Alcilla, creo, ¿no? Sí. Vale. Pues yo creo que aquí está la galabaza esa, pero no nos deja entrar. No sé yo, ¿eh? A ver, lo que vamos a hacer, seguro... Es como un águila, ¿no? El pájaro de aquí. Pero es que no veo nada, tío, con los árboles estos. No se ve nada. A ver. A ver si nos deja acercarnos. Pero yo creo que es un águila, ¿no? O algo así, o... Sí, sí. Pues esta a lo mejor quiere carne, ¿eh? Yo carne ahora no llevo, o sea, pescado. A ver, vamos a coger el lorito este. A ver, y aquí hay... Que hay que inspeccionarlo todo cuando lo abres, porque lo mismo... Aquí hay, no. Esto es una... Esto es para cocinar, pero... ¡Ostras! Sí, 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 sí. Aquí hay algo. Esto... Me huele a mí, a gemas y tal y tal, ¿eh? Como pasó en la cueva que hay en las cumbres, que tuvimos que ir poniendo gemas. Bueno, adivinando qué gemas iban. Lo que pasa es que esto no es una gema, es un cristal vitaliz, creo. Creo que sí. Pero es que no me pone... No pone interactuar, ni leer, ni más nada aquí. O sea, no... No. No sale nada de momento. A ver, vamos a abrir. Hay otro cofrecito. A ver. Hay quien manzana. ¡Oye, Miki! Tío, ¿tú sabes qué hay que hacer aquí? O sea, hay alguien por aquí que haya que salvar, ayudar o algo. ¡Qué felices! Tío, que da mucho miedito estar aquí. Tú vas canturreando y bailando. Por cierto, ¿dónde te has dejado a Miki? Ahora que ya te recuerda, ¿qué? ¿La tienes olvidada tú o qué? ¿Cómo va esto? A ver. Mira, ahí Goofy. Mira, Goofy sí que estaba ahí como en plan luchador. A ver, Goofy. Ayudarme, que no sé qué hay que hacer aquí. A ver, esto es... Creo que es un cristal vitaliz. Voy a mirar. ¡Uy, no! O sí, espérate. Vamos a ver. Sí, es un cristal, es un cristal. Creo que es el vitaliz, porque es de ese color. Aquí, ¿qué hay? Vale, la semilla. Bueno, lo que vamos a hacer, que ya sabéis que lo hago siempre, es ponerle el puestecito. A ver si ya por fin, de una vez por todas, nos salen las calabazas. Y hacemos dinerito del bueno. A ver, vamos a ver. Si me ayudas a instalar el puesto en esta zona del valle, te evitarás el engorro de tener que ir tan lejos. Y podrás comerciar con más productos. Venga, dale. He visto calabazas, he visto calabazas, la semilla. Bueno, espera. Voy a hacer todas las mejoras y ahora vemos que nos trae de todo. Ok, ya están todas. A ver, tenemos las calabacitas. Vamos a ver. A mí me han dicho que por cada calabaza te pagan 600 monedas. Pero no lo sé. Buah, ya ves. Mira, si comprarla ya te cuesta 996. Pues venderla seguramente, que no será tantísimo. Pero 600 puede darte bien bien, ¿eh? Y si te da 600 por calabaza y cada semilla te cuesta 275, sale muy rentable. ¿Esto qué es? Ah, patata. Digo, ¿qué es eso? Pues pedazo de patata que es más grande que la calabaza, ¿no? Con una de esas tienes para un mes, macho. Mira, voy a comprar las que necesito y el próximo huerto lo vamos a hacer de calabazas. A ver. Y ahora las 72. ¿Qué es lo que tengo yo ahora? Pero vamos, si da tanta pasta, a lo mejor hago otro huerto por otro sitio. Porque también os cuento, os cuento. Bueno, hemos gastado muchísimo dinero. Claro, son 275 monedas cada una. Pero espero yo no haberla pifiado y que nos compense la cosa. Bueno, que os estaba diciendo, Merlin creo que fue el que me lo dijo. Vamos a recoger los dreamlines mientras. Merlin creo que fue el que me dijo que depende de las zonas, crece la cosecha más rápido. No tengo ni idea, no lo he probado. Tengo que probarlo y os cuento porque no lo he probado. Ahora me he hincho a dreamlines. Con lo que me ha costado hasta tarde conseguir. Bueno, vamos a seguir investigando el pozo. ¿El pozo dónde está el pozo? ¿Lo habéis visto? Es que aquí no se ve nada, tío. A ver. No veo nada de nada. Uy, otro cofre. Madre mía, otra cosa no sé. Pero cofres aquí hay un montón, eh. Mira que hay otro. Venga, a ver qué nos da. Aunque nos está dando todo el rato monedas que nos viene bien. Y más de ahora, después de haber gastado tanto. La madera de aquí no sé cuál será. A ver, esta creo que es nueva. Madera oscura, sí. Esta es nueva. Esta es la dura y esta es la blanda. Vale. Pues esa madera es nueva. O sea que nos habrá dado para hacer seguramente algún mueble nuevo. Porque cuando coges materiales nuevos, te saltan muebles nuevos. Como ya tienes material para poder hacerlo, de lógica. Pues eso. A ver. Uy, aquí hay algo. Vamos a examinar. A ver qué es. Vale, del diario. Uy, hacía tiempo que no nos encontrábamos páginas del diario, eh. A ver. Me siento como si hubiese un agujero en mi interior. No. Siento que soy un agujero. Con un pequeño trozo de la persona que en un día fui. Lo poco persona que me siento es lo que hace que pueda sentir la soledad. Ostras. Qué triste, ¿no? Muy triste esto, eh. A ver. Ese, pues no me aclara a mí mucho, la verdad. ¿Esto qué es? Será la... Ah. Mira, algo para Stitch. Algo que necesita Stitch. ¿Qué es? A ver. Vamos a ver. Ah, lo guijarro. Jolín. Sí, sí. Es que tengo un montón de visiones abiertas. Pero es que quería hacer esto. Quería abrir esto. Porque sabía que tenía que estar aquí la calabaza y así o sí. Seguro. Porque me lo habían medio chivado. Y además... Era el único ya que me quedaba por abrir. O sea, tenía que salir ya sí o sí. Pero es que también pensaba que iba a haber algo que hacer aquí. Pero estoy viendo que no. O sea... Aquí no hay nadie. Esto es soledad pura. Mira, ahí está el pozo. Vamos a arreglar el pozo también, eh. Uy, aquí hay una fruta nueva. A ver qué es. Ah, no. Son las esas. Es que no me acuerdo si son frangüesas. Vamos a mirarlo. Las grosellas, las grosellas. Las frangüesas son las que están en la plaza, creo. Las primeras que salen. Es que hay tantísimas frutas y tantas cosas. De verdad. Yo cuando me preguntan digo... Uf, espera que piense. Porque ya... Al principio sí, porque era poquita cosa. Pero ahora ya son tantas que... Se me olvidan, la verdad. Tengo una cabecita. Memoria de pez. A ver, vamos a hacer el... El pocito. Reparar este pozo significa que podrás viajar aquí desde cualquier lugar del valle. Me parece un buen trato. Venga, dale. Venga a gastar dinero hoy. Madre mía. Bueno, pues ya tenemos pocito aquí también. Que ya sabéis que yo siempre que abro pocito y puesto seguro. Porque tengo dinero y puedo hacerlo. Si no pudiera, pues no lo haría. Pero como siempre tengo, porque me hincha a poner zanahorias. A ver si ahora con las calabazas, pues nos hacemos un poquito de dinerito bueno. O sea, hacemos siempre un poquito, pero... A ver. Venga, va. Es que yo aquí no veo nada. Ya me estoy agobiando. Es que claro, he visto esto. Que tiene que ser para algo. Esto tiene que ser para algo. Seguro. Es que me ha puesto el cuello. Pero claro, no veo nada por aquí. Ni nadie. Ni más nada de nada de nada de nada. Y no sé si habrá que hablar con alguien o qué. Porque no... O sea, normalmente... En el otro lado tuvimos que hablar con Merlin. En las cumbres. Que no nos salía... No nos salía nadie. No sabía yo qué pasaba, qué pasaba. Y hablé con... Con Merlin. Y... Y me dijo que había algo secreto por ahí. O algo así. Que era la puerta de la cueva secreta. Y... Y la encontramos gracias a eso. Entonces... Voy a mirar. Polinesios, que no veo nada. Esto es peor que el bosque. Mira que el bosque cuesta. Porque no ves nada de nada con las árboles. Pero aquí... Es exagerado, vamos. A ver. El sitio está chulo. Pero es muy tétrico. A ver las cosas como son. Mira. Es que son buitres o... Cosas así, ¿no? Qué chungo. Me está dando miedo. Es todo muy tétrico. O sea... A ver. Claro. Disney tiene su parte bonita. Pero también tiene su parte maléfica. Que los malos están ahí. Están ahí. Quieras tú o no quieras. A ver. ¿Ves? Está la casita. Está también aquí. Pero tú te acercas. Y no te pone nada más. No. Acariciar. No ves. No te pone... Vamos a mirar. A ver. A ver si por casualidad... Está en misiones. Porque claro. Pues no. No, 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 no. No hay ninguna misión de la... De las tierras olvidadas. No hay nada. Pues no sé. No sé. No sé. No sé. Estoy trabada. No sé. Me he quedado plof. Porque pensaba que podríamos hacer algo. Pero veo que no. Bueno, a ver. Por hacer. Hay mucho por hacer. A ver. Vamos a examinar que aquí había otra hoja. A ver qué nos dice. En el límite del valle hay un lugar oscuro. Cada vez que paso por allí. La tristeza me invade. Y siento frío dentro de mi cuerpo. A lo mejor podríamos decorarlo para que sea más agradable. Vale. Esto se referirá a las tierras olvidadas. Que es eso. Es que te da así como mal rollito. ¿No? O sea. Tiene su encanto. La verdad. Pero da como mal rollito. Aquí hay algo más. Los quijarros. Los quijarros que cuestan. A mí me cuesta mucho encontrarlos. Y aquí hay por todos lados. Porque teníamos la misión esa de Wall-Era. ¿No? No, no. De Stitch. De Stitch. Pero ahí no puedo pasar. A ver. Que quiero coger la floresa. Para tener flores. De aquí. Que no tengo. Porque es la primera vez. A ver. Y estos. Claro. Pero no me deja. No me pone acércate. Ni nada. Pero son buitres. Qué mal rollito. Qué mal rollito. Uy. Uy. Queda. 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 Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. A ver. ¿Por dónde se sale de aquí? Que me he perdido. Ah. Vale. Por aquí. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. O sea. Como no hay nadie. Ni nada. No hay nada aquí. De momento. Supongo yo que más adelante algo habrá. Porque la casa esa tiene que ser de alguien. O es de alguien que todavía no ha venido y me la tengo que traer. O algo. No sé. Y luego está también aquello que hemos visto de las columnitas chiquititas. Que también tiene que ser para hacer algo. Pero claro. No nos sale. Como en los otros sitios que te salía. Misión de la meseta soleada. Misión del claro de la confianza. Aquí no sale. Entonces. Quiero decir que no la hay. Vamos a hacer misiones de las que tengo. Porque ya no nos vamos a estar ahí dando más vueltas. A ver. Vamos a ver. Misiones. Vale. A ver. Esta no. Porque esa es poner los muebles. Que lo de poner los muebles ya os lo conté. No hace falta que compréis muebles ni rollos raros. Podéis coger muebles que tengáis en otra zona y ponerlos ahí. Luego habláis con Magpato y se hace. Si queréis lo hacemos. Es muy fácil. A ver. Ah. Mira. Mira. Que tenemos lo de Ariel. Lo del príncipe Eric. A ver si lo encontramos. Vale. Hablamos con Merlin. Hay que hablar con Christoph y con Maui. Pues venga. Vamos a buscarlos. Pues de verdad. A ver. Vamos a buscarlos en el Maba. Porque si no. A ver Maui. Vale. Estás en el. Vamos a venir aquí. Venga. Maui. Que como no. Siempre está en el restaurante. Tragón de cuidado. A ver. Uy. Pero si estaba aquí. Ya me la ha vuelto a hacer. De verdad. Eh. Yo no sé por qué me hacen esto. Vamos para afuera. A ver. Me ponía en el mapa que estaba en el restaurante. Y ahora ya no está. Me desaparecen. Vamos a ver dónde está ahora. Ahora está la tienda de Gilito. De verdad. Culo inquieto este. Míralo. Ahí está. Y tiene una celita azul. ¿Será por lo de que hay que hablar con él? A ver. A ver. Venga. Vamos a hablarle. Por qué ha tardado tanto. Ey. Mira quién está aquí. Yo. A ver. El príncipe. El príncipe. Alto. Moreno y guapo. Un príncipe. No sigas buscando. Tu amiga Ariel debe de estar buscándome a mí. Sí. Claro. Te parece mucho a él. Dile que Maui siempre tiene tiempo para sus fans. Sobre todo mis fans sirenas. Dile que me acercaré para saludarla cuando quiera. Solo necesita que la ayudes a encontrar a Eric. Oh. Bueno. Aunque me encantaría ayudar. No recuerdo a nadie llamado Eric. Lo siento Laurita. Bueno. Pues entonces tiene que ser el otro. ¿Quién era el otro? De verdad. Christoph. Vale. Pues vamos a buscar a Christoph. Christoph no estarás aquí en la tienda. No. Uy mira. Faltan muchas cositas. Porque lo que llevo hoy puesto lo he comprado todo. Que es lo que había aquí. Todo. Todo. Todito. La tienda de Gilito es mi ruina. Es mi ruina. A ver. Vamos a buscar a Christoph. Christoph. A ver. A ver. Christoph. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? A ver. A ver. Está ahí. ¿Verdad? Aquí estás. Vamos a marcarlo. Y luego. Vamos a ir. Venga. A ver. ¿Dónde estás? Estabas por aquí. Mira. Ahí veo la estrellita azul. A ver. Christoph. ¿Dónde está Eric? Chico. Que tú lo tienes que saber. Ya no me queda otro para preguntar. No. Ay. No. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Gufi. Ahora no quiero comprar nada. Quiero hablar con Christoph y no me deja. Hay que ver. Listo. Chico. Estás metido ahí. Y no hay quien hable contigo ahí. Ahora. Hola. El príncipe. El príncipe. Un príncipe con el pelo oscuro. Uh. Ahora que lo mencionas. Recuerdo a alguien así. Pero es un recuerdo borroso. Solía ayudar a un tipo con sus expediciones en el mar. Él encontraba extraños artefactos del valle y yo le ayudaba a sacarlos del barco, conservarlos y archivarlos. A lo mejor ese tipo era Eric. Puede que aún tenga en mi casa algunos de los archivos de sus expediciones. Tengo que ir a buscar algo para Donald. Pero si echas un vistazo por allí es probable que los encuentres. A lo mejor escribí a dónde fue el príncipe Eric. Vale. Entonces que tenemos que ir a su casa. A ver. A ver. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Busca los registros de la expedición en la casa de Cristo. Vale. Pues vamos a su casa. Estamos aquí al lado. A ver si os encontramos. A lo mejor nos traemos a Eric. Pues mira. No estaría mal. Ya que me queda Ochoff allí en el... En las tierras olvidadas. Por lo menos traernos a Eric. Para Ariel. Pobrecita mía. A ver. Tenemos que buscar por aquí. Entre los papeles estará en la biblioteca. Digo yo. Mira aquí hay algo. Aquí hay algo. Uy 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 uy. Que me lo paso. Recoger. Vale. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver. Vamos a misiones. A ver. Lleva los registros de la expedición a Christophe. Vale. Pues venga. Vamos a ver a Christophe. Uy 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 uy. Que me voy por donde no es. Vamos. Vamos. A ver. Christophe seguirás ahí. O te habrás ido. Habrás hecho la evaporación. Por si me la he hecho. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. De aquí. Se ha ido. No está. ¿Veis? De verdad. Qué afán de irse. Todo el mundo. Por favor. ¿Dónde te me has metido? Míralo. Está bajando a la playa. Espérate Christophe. Que voy a por ti. Vamos. Uy por favor. Es que se van. O sea. Es que es exagerado. ¿Cómo corren? Y esta no corre. Esta no corre. Ni hay la mater. Míralo. Hola. ¿Dónde vas tan feliz? Chicos. ¿Cómo molas? Voy a por tu amiguito Christophe. ¿Lo has visto? Y ahora se me ha ido la de luces. ¿Dónde vas? Cristo. Madre mía. Qué gana de dar vueltas tiene este chico siempre. A ver. ¿Puedo ayudarte con algo, Laurita? Pues lo que estábamos hablando antes. Toma que te doy esto. A ver. Si encuentras algo por ahí. Gracias. Déjame echar un vistazo. Dime que has encontrado algo. Ey. A lo mejor es esto. Oh. Pero esto no augura nada bueno. La última expedición de Eric que aparece en la lista tiene una gran cruz roja al lado. Ostras. Eso significa que el barco naufragó. Ostras. No fastidies. Oh no. Sí. Era un marinero. Seguro que podía nadar. Veamos. Aquí dice que el barco naufragó cerca de la roca calavera. Más allá de la playa deslumbrante. A lo mejor puedes encontrar alguna pista en el agua. Nunca se sabe lo que puedes pescar. Ahora tenemos que pescar. Venga. Pues venga. Vamos a pescar. Bueno. Supongo yo. ¿No? Que yo me voy muy rápida. Y luego no es. A ver. Cerca. Voy a mirarlo. Por si acaso. Pero vamos. Yo creo que tenemos que ir a la roca y pescar. A ver. Busca pistas cerca de la roca calavera. En la playa deslumbrante. Sí. Tenemos que ir allí. A la roca calavera. Y la roca esa está todo guapa. Yo no sé si eso será casa de alguien o algo. Pero está súper chula. A ver. Cerca de la roca calavera. Pero aquí no hay nada que brille. Ni más nada. No será porque estará a casa de la Úrsula. Capaz. Verá. Ay. A ver. Yo no veo nada aquí. ¿Vosotros veis algo? Vale. Vamos a intentar pescar. A lo mejor pescando encontramos. Venga. A ver. Vamos a ver. Vamos a pescar un poquito. A ver si encontramos algo. Yo creo que no. Pero bueno. Es que no brilla ni nada. Normalmente. Cuando coges algo. O sea. Cuando hay algo que es de. De una misión. Te sale brillante. ¿No ves? Es un pescado. Hola. Tío. Ayúdame a encontrar lo que tengo que buscar. Para que venga Eric. Que no encuentro nada. Uf. A ver. Vamos a acabar. Busca pistas. Dice. ¿Qué busco? ¿Qué encuentro? Si no sé qué es lo que tengo que encontrar. ¿Cómo lo voy a buscar? A ver. Ha dicho que pescando. Pero pescando. Es que aquí ya no hay más nada. Aquí no hay nada. Me están tangando otra vez. Tío. A ver. Vamos a ver ahí. Si por casualidad. Pescando ahí. Pero vamos. Yo creo que otra vez va a ser que no. Porque es que no. No brilla tampoco. A ver. Vamos a ver. Ay. Esto de que. A veces. O sea. Está bien. Porque te. Si un juego no te hace pensar un poco. Y tal. Que hasta aburre. Y la verdad que este está guapo. Y te engancha precisamente por esas cosas. ¿No? Porque. Hola. Hola. Y ahora que tengo que hacer. Y ahora que tengo que hacer. Y te dice. Pues esta misión tienes que hacer no sé qué. No sé cuántas. Pero luego realmente. Te lo dice. Pero a medias. Tú tienes que. Más o menos averiguar. Aquí no hay nada. Aquí lo que hay en la columna esta. Que no entiendo yo por qué. No nos ha salido todavía lo del orbe. A ver. Ahí ha salido otra vez. Pero yo no sé. Ay. Mira dónde está. Flipa. Voy a quitar la casa. ¿Veis que os lo he dicho? ¿Ves? Ostras. Seguro que es ahí. A ver. Vamos a quitar la casa. Vamos a echarla para el lado. Luego si no la ponemos otra vez. A ver. Es que está brillando. Venga. A ver. Échate para un lado. ¿Veis? Madre mía. A ver. Es que lo he dicho. Si es que soy bruja. Soy un poquito bruja a veces. A ver. Vamos a ver. Claro. Ya me podía yo volver loca. Buscando. 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 Si estaba debajo de la casa de Úrsula. Que también. Ya os vale. Ponerlo ahí debajo. Mira que hay sitio en la playa. Pues no. Debajo de la casa. Hay que ver. Oh. Cara de estatua. Ay. Esa es. Ay. Es como la peli. ¿Os acordáis de la peli? Que cuando va en el barco. Antes de naufragar. Le regalan una estatua de él. Es eso. A ver. Vale. Pues ahora que hay que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a por el príncipe. Llévale a Ariel. Lo que has encontrado. Vale. Ariel. ¿Dónde estás? Espérate. Ay. No. Aquí no. Ay. Qué lío de botones. A veces. A ver. Vamos al mapa. Al mapita. Y a ver. ¿Dónde estás Ariel? Tiene que estar por el agua. Aquí no estás. Aquí tampoco. A ver. Porque ahora ya lo hemos abierto todo. Y esto es inmenso. O sea. Mírala. 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 ¿Dónde la tenemos? Vale. Pero no voy a coger ni el puente. No voy a hacer que se me vaya. Con el haz de luz la seguimos segurísimo. A ver. Pero. O sea. ¿Qué voy yo más rápido que tú? No puede ser esto. ¿Eh? Madre mía. Voy más rápida que lo que me tiene que mandar. Esto no puede ser. Venga. 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 A ver si nos traemos a Eric. Nos traemos a Eric. Triunfamos. A ver. Ay. 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 Mapache. Quita. Mira. Mira dónde está. Ahí Ariel. Ahí no llego yo para hablar contigo. Creo. Ariel. Ariel. Que quiero hablar contigo. No te vayas. No puedo hablar con ella. No puedo hablar con Ariel. Ah. Espera. Mira. Vamos a hacer. No. 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 No puedo pasar. No puedo ir al otro lado. A ver. Espérate. Por aquí. Ah. Por aquí. Espérate. Espérate. Ariel. No. Por aquí tampoco. Tío Ariel. Muévete un poco. Los que no quiero que se vayan. Se van. Y tú que quiero que te vayas para un lado. No te vas. Muévete. Es que. Sí. Me salen las delza aquí. Pero no me deja hablarle. No me deja. Oh. A ver. Ariel. Muévete. Por favor. Ven aquí. No quieres ver a tu príncipe. ¿O qué? Si no vienes. No puedo hablar contigo. Y no va a poder venir. Eric. He encontrado una cosa muy chuli. Ven aquí. Ven. Oys. Muévete Ariel. Ahora me parece que le he liado. Porque como le he puesto las de luces. Normalmente con eso no se mueven. Ay. Sí. 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 Ven para acá. Ven. A ver dónde aparece ahora. Ay. Ven aquí. Chica. Pero ven te para este lado. De verdad. Por favor. Ven te va cerquita. Pero tú lo ves normal esto. Lo veis normal. A ver. Es que no llego ahí para hablar. ¿Quieres venir a este lado del río? Por favor. Ariel. Ven aquí. Uf. Cómo estresa esto. De verdad. Ay. Por favor. Ariel. Muévete. Muévete un poco chiquita. Vente para acá. Mira. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a pescar. Porque a veces. Cuando pescas. Mira. ¿Ves? Vale. Pues ahora. No te vayas. No te vayas. A hablar. Ay. Oh. Madre mía. De pensaba que me iba a hablar con ella ya hoy. Esta estatua. Es Eric. Vi una como esta. En la cubierta de su barco. Yo también. Yo también. Eso es todo lo que encontraste. Al lado del barco naufragado. Me preocupa mucho que haya podido pasarle algo. A mí también me preocupa. Gracias por tu comprensión. Pero ojalá tuviésemos más pistas que una estatua hecha añicos y un barco hundido. Si hubiese otra persona que se acordase de Eric. Espera. Tengo una idea. Si encontrásemos los otros trozos de la estatua. Podríamos juntarlos. Y si los habitantes de la aldea viesen la estatua. Puede que recuperen sus recuerdos. Vale la pena intentarlo. Pero esto es lo único que encontré en las aguas cercanas al barco hundido. A lo mejor algunos de los trozos fueron arrastrados hasta la costa. Y los habitantes de la aldea los encontraron. Seguro que Kristoff sabe algo. Voy a preguntarle. Vale. Entonces vamos a preguntar. No vamos a buscar más. Espera. Quítate la caña. A ver. Creo. Voy a ver en misiones. Porque es que si no la liamos. A ver. Llevar el trozo a Kristoff. ¿Para qué te sale si tienes que ir al mapa? Ah. Está aquí al lado. Pero lo vamos a marcar porque si no se me va. Que es que este corre que no veas. Venga vamos. A ver. ¿Otra vez estás ahí metido que no me dejas hablarte? A ver. Hablar. ¿Puedo ayudarte con algo, Laurita? Con lo del príncipe. Oh, hola. ¿Has vuelto? ¿Una cabeza de piedra? Oh, ahora me acuerdo. ¿El príncipe Eric? Claro. Ese no es él. ¿Verdad? Dime que no se convirtió en piedra. No, es solo una estatua. Fiu. Me alegro. ¿Dónde la encontraste? La encontré en las aguas a la salida de la playa deslumbrante. Debía de estar en el barco de Eric que naufragó. Espera un momento. Me está volviendo todo a la cabeza. Después de la tormenta, Donald y yo rastreamos la playa deslumbrante buscando algo que estaba en el barco. Y ahora que lo pienso, Eric estaba con nosotros, ayudándonos. Ahora me acuerdo. Así que salió indemne del naufragio. Sí. Fue justo antes de llegar el olvido. Puede que algunos de los otros habitantes de la aldea se acuerden de adónde fue si ven la estatua completa. Guardé el trozo que encontramos y Donald tiene los otros. Creo que utilicé el mío como pisa papeles. ¿Qué? Es pesado y sujeta a los papeles. Todo tuyo si puedes encontrarlo. Está en algún sitio en mi casa. Vale. O sea que tengo que volver a ir a su casa y coger el trozo que tiene de pisa papeles. Que ya te vale, tío. Ya te vale. Mira que ponértelo de pisa papeles. Ay. Bueno, venga, vamos. A ver, si lo tiene como pisa papeles. Supongo yo que lo tendrá por aquí. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. Madre mía. A ver, recoger. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Se lo llevamos aquí. O tendremos que ir a por Donald, ¿no? A ver. Pregúntale a Donald. Vale. Vamos fuera porque aquí no me va a dejar encontrarlo. Y lo buscamos. A ver. Vamos a ver dónde está Donald. Esta es una de esas misiones enredosas que no me extraña. Porque, claro, si es para traerte a un personaje, lo normal es que sea. Mira, aquí está Donald. Donald. Está riquito. Ay. Que lo que os decía, que si es para traerte a un personaje, es normal que sea al diante la misión. Porque, por ejemplo, la de Stitch cuesta bastante. No es que cueste. O sea, no es una misión que digas, ostras, me cuesta un montón hacer esto. No. Lo que pasa que, claro, tiene que pasar varios días que tú vayas encontrando las pistas. Y tal. Donald, tío, ya estás por los suelos. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha picado un cangrejo? ¿Te ha picado un cangrejillo? Míralo otra vez. Chico. Esto no puede ser. Todos los días en el suelo tirado. Vamos a hablar. ¿Una estatua de un príncipe? Oh, sí. Recuerdo que me llevé unos cuantos trozos de estatua que el mar arrastró a la playa. Le di uno al tío Gilito y enterré el mío para protegerlo del olvido. Pero no recuerdo dónde. Déjame que lo piense. Era un lugar pantanoso y había moscas revoloteando. A lo mejor es algún sitio cerca del agua en el claro de la confianza. Pues seguramente. Vale, y habrá que buscarlo y habrá que ir a buscar a tu tío también, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. A misiones. Vale. A ver. Habla con Gilito Macpato sobre su trozo de estatua. Y el otro es busca el segundo trozo de estatua en el suelo cerca del agua en el claro de la confianza. Vale, pues vamos a hablar con Gilito. Que Gilito estará seguramente. Vamos a ir con esto. Que estará seguramente en la tienda. Ahí lo encuentra seguro. A ver, vamos. Vamos a ir con la tienda. Venga. Vamos a la tienda. Uh, ¿dónde vas por ahí, no, muchacha? A ver. Vamos a la tienda. Míralo, ahí está. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. A ver, Gilito. Ah, Laurita, ¿buscas una nueva oportunidad de inversión? ¿Tienes un trozo de estatua de Eri? Sí, ¿por qué lo dices? ¿Me lo podrías dar? ¿Dártelo? ¿Gratis? ¿Qué clase de empresario sería si te lo doy gratis? Y si hacemos un intercambio, Laurita, te lo daré a cambio de unos cuantos peritones. Jolín, siempre está pidiendo este hombre. ¿Qué son los peridotos? ¿Qué son los peridotos? Eran unas gemas, ¿no? A ver. Ay, por favor. Encuentra esto para Gilito. Peridoto por 5. Ostras, pues no sé yo si lo tendré, ¿eh? Vamos a ver si lo tengo. A ver, vamos a mi casa. Esto está todo... Ah, mira, que hay que regalar. Un momentito, ¿eh? Que rego esto, chicos. Que es que he tenido que plantar... Que tenía muchas semillas de ir recogiendo... Bueno, recogiendo, no. De ir limpiando de las espinas. Y digo, las voy a plantar. Me den lo que me den. O me las quedo para hacer comidas y tal. Y claro, hay estas. Que no sé lo que son. Creo que son las flores esas. Que sirven para hacer aceite. Que no las había cultivado nunca. Y hay que regarlas 500.000 veces. Pues yo las he regado como 3 o 4 con esta. Pero bueno. Todo sea... Por tener cositas. Yo no sé si será alguna gema, ¿eh? Porque normalmente el girito no te va a pedir... Estoy cargada de cosas. A ver, esto es zafiro, zafiro brillante, cristal, turmalina, rubí, onyx y rubí brillante. Aquí no está. Vamos a ver si está aquí. Si tengo. Es que no sé si tengo. A ver. Granate brillante, granate de agua marina, topacio, esmeralda, oro, amatista... Uy, uy, uy. Pues no tengo, ¿eh? No sé lo que será, pero yo no tengo de eso. ¿Qué será? ¿Piroto? A ver, voy a mirar en todos lados. Pero, va, tampoco me marca como que tenga. O sea... No me marca. A ver, voy a mirar, pero... No veo yo... No. No, 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 no. ¿Y qué serán los pilotos, tío? Me piden cosas que yo no sé lo que son, de verdad. A ver, se supone... Se supone que es algo que puedes conseguir... Ya, ¿no? Porque, o sea, lo tiene esto abierto. A ver, las flores no se dan, ¿no? Espérate. No. No, 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 no. Esas no. Madre mía. A ver, vamos a ver ahí. No, aquí tampoco va a estar. No. Y esta menos. Creo yo que tampoco. ¿Qué serán los pilotos, tío? A ver. Pues no. A ver, podemos mirar. A ver, voy a mirar. En colección. Recuerdos, no. Personaje tampoco. Fabricación. No creo yo que sea. A ver. No, porque me hubiera dicho que si lo hiciera. No. No. Criaturas no, peces. Peces no creo, ¿no? No. Recolección. A ver. Vamos a ver. Piroto. ¿Qué será un piroto, tío? Pues aquí no me sale nada de eso, ¿eh? Yo creo que me está tangando el gilito este otra vez. Aquí no hay nada de eso. Espera, vamos a las gemas. Las gemas, espérate. Vamos a ver las gemas. Porque a lo mejor es de la tierra olvidada. Diamante. No, tío. Aquí tampoco turmina. No hay piroto. ¿Qué será el piroto? Ya me estoy rayando. Es que ha dicho piroto, ¿no? ¿Qué es eso? A ver. Peridoto. Bueno, piroto no. Peridoto. ¿Pero qué es un peridoto? No sé lo que es. Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Muy fácil iba a ser traernos a Eric. ¿Qué será un peridoto, tío? Es que no tengo ni idea. Ni idea, vamos. Nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Eso no lo vamos... Es que no sé lo que es. Como no sé lo que es, pues no puedo saber dónde cogerlo y dónde no. Es que... Y además en colección no me salía. Es que no sé lo que es. De verdad, os lo juro. Vamos a mirar el otro trozo. Lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Ha dicho que estaba cerca del agua, ¿verdad? Cerca del agua. Pero que estará enterrado o por aquí. Ah, mira, está ahí. Es eso, ¿verdad? Sí. Pues muy bien escondido no estaba, ¿eh? Pues nada. A ver, espera que no me lo deja coger. Déjamelo coger. Ah, que está enterrado. Espérate. Ah, vale, vale. Que digo que... Muy bien enterrarnos que estuviese, ¿eh? Porque se veía. A ver, mira, encima no había que... Vale. Y ahora el perioto ese o como se llame. ¿Dónde narices lo encontramos? Es que no lo sé. Mira. No me voy a calentar más. Ya iré mirando. A ver si para el próximo sé lo que es. Y lo hacemos. Porque es que no... No voy a... Es que no sé lo que es. No lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga en comentarios. Please. Porque es que no tengo ni idea lo que es. A ver. Vamos a hacer la de Merlin. Que Merlin nos dijo que tenía ya lo de las setas grandes. Y tengo para hacerlas. A ver. Fábrica, 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 fragmentos de la noche purificados. Era eso, ¿no? La prueba final. Sí. Vamos a hacer. Son cinco los que hay que hacer. Mira. Aquí mismo que tenemos la de Goofy. Cinco fragmentos purificados. Vamos a hacerlo. Que esto creo yo que será rápido. A ver. Cinco, por favor. No, uy. ¿Dónde vas? Cinco. Venga. Vale. Y ahora hay que buscar a Merlin. Habrá que buscarlo para dárselo. A ver. ¿Dónde estás, Merlin? ¿Dónde te me has metido? Merlin. Merlin. Estaba por aquí. Ah, mira. Estaba en el restaurante. Vale. Pues, vamos. Vale. Vamos, 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 vamos. Bueno. Por lo menos, si nos hace esto. Aunque no tengamos otra parejita feliz en el valle. Algo es algo. A ver, Merlin. Vamos a hablar, chico. Jeje, las cosas. Las cosas parecen ser un poco más mágicas cuando tú andas cerca, Laurita. A ver, la prueba final. Necesitarás fragmentos de la noche y fragmentos de sueño para crear fragmentos de la noche purificados. Pues, si ya los he hecho. Habla con Wally para ver si él puede convertirlos en polvo. Ah, ¿ves? Lo hemos hecho en polvo mirar. Lo de siempre. Vamos. ¿Veis? Es que no me gusta dejarlas abiertas precisamente por esto. Porque no te acuerdas bien. Pero bueno. Para eso tenemos esto que nos lo va recordando. A ver, Wally, ¿dónde estás? Wally. Jope, está en su casa. Pues, venga. No te menes de ahí, ¿eh? Que voy. Venga, vamos a su casita. Wuffy, ¿qué tal, guapo? Ahí está Wally. Wally. Te tengo una cosita. A ver, si me deja hablar. Ahora. Yuhu. El recuerdo, la prueba. Uy, el recuerdo, ¿qué será? Ostras, ¿ves? Otra, otra que tenemos abierta. Wally. ¿Crees que podrías triturar estos fragmentos? Wally. ¡Tachán! ¡Olé! Si es que me ha apañado el Wally. Polvo, escudo, como la noche. Gracias, Wally. ¡Guapé! Me encanta Wally, es muy gracioso, tío. Bueno, yo ahora creo que sí, habrá que ir a hablar con Merlin. Lo voy a mirar, porque no vaya a ser que me pase otra vez lo mismo. Y no tengamos que ir, que yo juraría que sí, pero, pero, habla con Merlin. Venga, vamos, que está en el restaurante y no se habrá meneado de allí. Bueno, espera. Vamos con esto. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos lograr esto por lo menos. Merlin, que te traigo el polvito ese. A ver, hazme eso que me tienes que hacer. Excelente, Laurita. Ahora tengo un desafío para ti. ¿Otro? Ya llevamos un tiempo trabajando juntos y creo que estás lista. ¿Lista? Para convertirte en una maga. ¡Guau! Este es un libro sobre cómo hechizar objetos. ¡Ostras! Está escrito con acertijos. Que cualquier mago de verdad puede descifrar. Te daré una pista. Necesitas la semilla con forma de lágrima. Estaba escondida en la encuadernación del libro. Tómala. Escúchame, pero... No me ibas a hacer tú la poción. Ahora me la tengo que hacer yo. Pero bueno. De verdad, Merlin, como tanga este hombre. Aparte de ser como una persiana hablando, o sea, se enrolla un montón. De verdad, tanga mucho. Te tanga. O sea, no es verdad lo que dice. No es verdad. No es verdad. A ver. Consigue los ingredientes indicados en el libro. Agua caída y corazón helado. Ostras, pues yo esto ya... De verdad, o sea, ¿de dónde saco yo el agua caída y el corazón helado? De verdad, o sea... Merlin. Ah, espérate. El libro, el libro, el libro. Espérate. A ver si podemos usarlo. No me deja hacer nada, tío. Pues no sé. No sé. Ya me... Hoy no es mi día. De verdad. Bueno, es mi día, tío. Hemos ido a las telas olvidadas, no había nada. O sea, luego lo de Ariel, imposible también. Y esto, lo mismo. Me ha dejado con la miel en los labios. De verdad, este Merlin, cómo me las lía. Y ahora ya creo que no nos da ni tiempo a hacer otra, porque ya se ha hecho tardecilla. A ver, vamos a mirar. Esto no. A ver, la prueba final es que eso del corazón helado y el agua caída. Pero, ¿de dónde narices hago yo eso? No sé. A ver, consigue regalos para los habitantes de la aldea. Salmón, bromelia roja, pasiflora blanca y pasiflora azul. Esto sí lo podríamos hacer, pero es que no. No vamos a hacer ninguna más porque se nos va a ir ya de tiempo. Bueno, amores. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo vamos a dejar así. Hoy no ha sido nuestro día. Ya habéis visto que en las tierras yo iba toda con una ilusión de... A ver, a ver quién nos encontramos. A ver quién nos encontramos. Pues nada. No hay nada y está desierto. Luego Ariel, que quería encontrar a Eric. Lo hemos intentado. Pero nos pide una cosa que no sé ni lo que es. Tengo que averiguar qué es y entonces ya la terminaremos. Y lo de Merlin, que nos ha vuelto a tangar. Este hombre, de verdad, o sea, me tanga, me tanga siempre, me tanga. Y no puede ser. Pero bueno. Lo dejaremos para el próximo porque ya ha pasado bastante tiempo. Y no quiero que se alargue esto tanto, ¿vale? Pues nada. Lo que os digo siempre. Si queréis apoyar el canal, ya sabéis, suscribiros si no estáis. Dar un like. Activar la campanilla para no perderos nada. Y si queréis compartir, bienvenido sea. Bueno, amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.